muy bien amigos el día de hoy vamos a ver cómo canjear el código para obtener a la calabaza el amuleto de el trampero con su cabecita de calabaza y bueno pues simplemente vamos a ir a canjear código y vamos a introducir trick or treat como pueden ver aquí en la pantalla es muy fácil y bueno después de haber puesto el código como ven nos va a aparecer la pequeña calabacita el amuleto del trampero pero este muleto es únicamente para superviviente así dice que con cualquier superviviente con ninguna sin es que vamos a ir con nea vamos a cambiar uno de los amuletos para que podamos ver al pequeño trampero la calabaza trampa como dice aquí vamos a verlo está bonito el detalle la verdad está pues simpático por parte de los señores de behavior para obsequiarnos estos amuletos que lamentablemente el de twight crown ese no lo pude obtener pero bueno los otros amuletos que obtenido se los he compartido aquí en el canal espero que les gusten estos vídeos que les sirvan si no los han podido conseguir y si ya los consiguieron pues qué bueno genial ya saben los invito a que dejen su like que se suscriban dejen su comentario gracias por todo les agradezco todo su apoyo y hasta luego